¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! Señores, hola, de chica yo tengo amante Yo sigo a la roquinea por todas partes Porque, de cara de su sentimiento, lo llevo en mi corazón ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! Nuestro es un lado, de chica yo tengo amante Yo sigo a la roquinea por todas partes Porque, de cara de su sentimiento, lo llevo en mi corazón De chica yo tengo amante ¡Vamos, León! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!